Seguidores aseguran que Kylie Jenner de nuevo es amiga de Jordyn Woods, la mujer con la que le fueron infiel a su hermana Khloe Kardashian. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? Para nadie es un secreto que Khloe Kardashian ha sido la hermana del millonario clan que más ha sufrido por relaciones amorosas y es que su expareja, el padre de su hija Tristan Thompson, le ha sido infiel en varias oportunidades. Dos de ellas se han hecho públicas. La primera ocurrió con Jordyn Woods, quien era la mejor amiga de Kylie Jenner, hermana mejor de Khloe. Un escándalo ocurrido en 2019 cuando una de las amigas cercanas de la empresaria se vio envuelta en un romance con el deportista Tristan Thompson, hecho que llevó a que Khloe se separara del padre de su hija por un tiempo. Jordyn había hablado durante una entrevista con Cosmopolitan sobre lo que realmente había sucedido. Poco antes de celebrar su primer año de True, fuertes rumores aseguraron que el deportista y la mejor amiga de Kylie fueron vistos besándose, razón por la que Khloe decidió romper con su pareja. No sabía cómo sentirme. Me preguntaba qué fue lo que pasó. Le dije a Tristan que quería irme. Me fui de inmediato. Entré a mi carro, estaba en shock. No sabía qué era lo que debía hacer en ese momento. Hubiera querido que esto sucediera jamás. Nunca quise que alguien saliera herido. Odio ser la razón del dolor de otra persona, comentaba Jordyn. Además, habló de sus deseos de volver a tener amistad con la hermana Jenner. La quiero, es mi amiga. Espero que todo tome su lugar y podamos crecer y construir nuestra relación con nuestra familia y Dios. Y volver a estar juntas un día y seamos más fuertes y felices, comentaba durante la entrevista con Cosmopolitan. Lo cierto es que ahora, pasados los años, seguidores de la empresaria sospechan que ambas sean de nuevo buenas amigas. Ha sido en TikTok donde ha circulado un video que tiene una teoría en la que aseguran que Jordyn Woods y Kylie Jenner volvieron a ser amigas después de la polémica discusión con su hermana. La prueba reina por la que sus fanáticos piensan que se han perdonado ha sido por un TikTok de Kylie en el que usa el audio de su antiguo reality, Life of Kylie, en el que aparece la voz de Jordyn. Y es así cuando todos sus fanáticos empiezan la sospecha. Sin embargo, esta no ha sido la única prueba que tienen sus fanáticos, pues en un nuevo reality de Kardashians la foto de la campaña de Jordyn Woods para la marca Good American de Khloe Kardashian fue usada por el programa, algo que evidentemente, si las cosas no se hubieran solucionado, sería una historia diferente y esa foto no hubiera sido parte del reality, que además fue grabado hace algunos meses. Lo cierto es que ni Kylie, Jordyn o Khloe han vuelto a tocar ese tema en su vida cotidiana o en sus redes sociales. Lo único cierto es que en el reality, Khloe se enfrenta a una nueva infidelidad, la cual se trata de la hija que tuvo Tristan como su última amante, con quien tuvo relaciones sexuales durante la fiesta que le organizó la empresaria y luego de ella irse, el deportista habría tenido relaciones con una mujer cercada y en meses después aseguraba que estaba esperando un hijo de Tristan, razón por la que Khloe y él ahora solo mantienen comunicación por su pequeña hija. Pero buenos vídeos, déjenme saber, ¿ustedes creen en esta teoría? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal. Recuerda ingresar a www.speaknews.com para muchas más noticias. ¡Suscríbete!